Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Si activan la campana de notificaciones así de seguro van a obtener información de últimos momentos. Murillo acuerda una fianza de 250 mil dólares para salir de prisión mientras es investigado por blanqueo. Recuerden dejar un comentario en este vídeo y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Su argumento vale oro para nosotros así que pues nada vamos a continuar vamos en viaje con esta noticia y espero que se queden hasta el final porque hay buena información. Arturo Murillo el que fuera número dos de Gianni Añez ha logrado alcanzar un acuerdo preliminar con la justicia de Estados Unidos para el pago de una fianza de 250 mil dólares y lograr así su puesta en libertad mientras es investigado por un delito en la compra de material en 2019 cuando era ministro de gobierno. Tan pronto pague es posible que salga en libertad. Ha revelado este lunes el abogado Daniel Pulesio en declaraciones a la televisión pública boliviana. En las siguientes horas es poco probable pero han logrado un acuerdo preliminar sobre el monto de la fianza que es de 250 mil dólares. Las declaraciones de Pulesio se han dado tras la vista preliminar en un tribunal de Miami a la que Murillo está citado después de que se hubiera pospuesto hasta en dos ocasiones el pasado 7 de junio y la última el 9 de julio. Al día de hoy la fiscalía y la defensa han informado sobre ese acuerdo y la jueza lo ha aceptado así que ahora solamente estamos esperando y estaremos monitoreando para que se informe de que se ha cumplido la condición de la fianza. Cuenta Pulesio quien ha explicado que es absolutamente común en Estados Unidos este tipo de arreglos. Murillo permanece detenido en Estados Unidos desde finales del pasado mes, en mayo, por su participación en una red de sobornos y lavado dinero que le puede suponer una pena de 20 años de prisión si es hallado culpable. El Departamento de Justicia afirma que dos ciudadanos estadounidenses pagaron 602 mil dólares en sobornos en beneficio de Murillo para que la empresa de uno de ellos obtuviera y mantuviera negocios con el Ministerio de Defensa de Bolivia, en especial un contrato de unos 5,6 millones de dólares para proporcionarle gas lacrimógeno y otros equipos no letales. Esa demanda de material se enmarca dentro de las protestas que surgieron después de que Evo Morales se viera forzado a renunciar a su victoria de las elecciones de octubre de 2019. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Invierte. Recuerda dejar tu comentario en este video y me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Noticias al día. Mientras tanto, hoy debe resolverse una acción de libertad planteada por los abogados de la expresidenta Yanine Áñez Chávez, quien fue enviada por segunda vez con carácter preventivo a la cárcel después de que un juez, el juez segundo anticorrupción, hubiese encontrado indicios de responsabilidad en nuevos delitos que ha imputado la fiscalía después del desdoblamiento del denominado caso golpe de estado. Hoy resuelven un pedido de cese a la detención, pero también una acción de libertad. Yanine Áñez da batalla jurídica a través de sus abogados horas después de haber sido enviada por segunda vez a la cárcel de mujeres por seis meses. Su defensa activa una acción de libertad, pide cese a la detención preventiva en la primera orden de detención y de esta manera continúa dando batalla en los estrados judiciales de la ciudad de La Paz, en audiencias que en su mayoría, casi todas, se han desarrollado de manera virtual. Dentro de las investigaciones por el supuesto golpe de estado, por los presuntos delitos de sedición, terrorismo y conspiración, hoy miércoles el juzgado décimo cautelar resolverá el pedido de cese a la detención preventiva de la primera orden de detención de la expresidenta, quien lleva ya más de cuatro meses recluida a la cárcel de mujeres de Miraflores. La defensa de la exmandataria ha presentado más de 300 fojas con actuados procesales que demostrarían que ya no existe peligro de fuga ni de obstaculización a la investigación en el caso denominado golpe de estado 1. Con ello, los abogados defensores aseguran de que no habría traba u óbice para que se le puedan conceder medidas sustitutivas a la detención preventiva. Subrayar además que Yanine Áñez padece un cuadro de hipertensión. Según fuentes confiables, la expresidenta habría bajado más de cinco kilos en la cárcel donde se encuentra recluida. Quienes también anuncian una batalla judicial para evitar el sobreseimiento de los investigados en el caso de fraude electoral son los miembros de la bancada opositora de comunidad ciudadana. El diputado y abogado constitucionalista Carlos Alarcón ha informado hoy de que se han planteado dos acciones judiciales. La primera tiene que ver con un memorial a la comisión de fiscales pidiendo de que no exista el sobreseimiento a los investigados en el caso fraude electoral y si esta solicitud no es admitida, dice el diputado, entonces activarán otra acción que tiene que ver con una denuncia por denegación de justicia. Si esta tampoco prospera, el diputado señala de que con ello ya estaría expedita la vía para plantear demandas internacionales. Dos acciones de índole judicial, la primera ante la propia junta de fiscales objetando el sobreseimiento y en el caso de que esto no prospere una acción judicial por denegación de justicia. En ese caso, ya tendríamos agotada, digamos, la vía, la vía interna con el pronunciamiento que haga el propio tribunal constitucional y tendríamos abiertas las puertas para la vía internacional de los derechos humanos. Hay la violación, como les he explicado, de un derecho fundamental de todos los ciudadanos de un Estado a obtener justicia. Cuando de manera tan arbitraria se cierra un proceso sobre la base de un documento privado, que es una falsa pericia y que no tiene valor de una prueba legalmente incorporada al proceso, hay una clara denegación o obstrucción de justicia. Entonces, la figura de violación de este derecho fundamental, que no solo está reconocido en la Constitución Boliviana, sino también en el Pacto de San José de Costa Rica. Hacemos una pausa y cuando retornemos estaremos hablando de un anteproyecto de ley impulsado por un diputado del MAS que parece sí estar apoyando la demanda de los chuteros. Este diputado está ahora mismo socializando una ley, un anteproyecto de ley para nacionalizar los vehículos indocumentados en el país. El Comité Cívico Interprovincial, seguimos evidenciando, ahí están los votos, el material, estas actas deberían estar en la Corte Electoral, la Corte al momento siguen acá en Cajoladas, siguen en la Corte Electoral. ¿Cuántas cajas han podido evidenciar ustedes? Todo lo que hemos contado con el de cuatro cajas que se encuentran acá. Con el de cuatro cajas que se encuentran acá. El de cuatro cajas que se encuentran acá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que posiblemente que estas cajas hayan sido reemplazadas por otras cajas que ya tienen la votación a favor del gobierno actual. O sea, se puede ver muchas situaciones, muchas anomalías. Eso es lo que le da la reforma con el Cívico Interprovincial. Estamos evidenciando la realidad que está pasando en el momento en el país. Las situaciones anómanas que está haciendo la Corte Electoral. De esa manera se sigue evidenciando de que ellos están tomando otras actitudes negativas con el pueblo policial. Especialmente con el otro. ¿Por qué ahí están los votos? Aquí estamos con los compañeros del Comité Interprovincial. Seguimos evidenciando. Ahí están los votos, el material. Estas actas deberían estar en la Corte Electoral. La Corte al momento siguen acá en Cajoladas, siguen en Cajoladas. ¿Cuántas cajas han podido evidenciar ustedes? Todo lo que hemos contado con respecto a las cajas que se encuentran acá. ¿Cuántas cajas se encuentran acá? 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 Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que posiblemente estas cajas hayan sido reemplazadas por otras cajas que ya tienen la votación a favor del gobierno actual. O sea, se puede ver muchas situaciones, muchas anomalías. ¿Qué es lo que le dan a la Corte Electoral? Estamos evidenciando la realidad que está pasando en el momento en el país. Las situaciones anómanas que está haciendo la Corte Electoral. De esta manera se sigue evidenciando que ellos están tomando otras actitudes negativas con el pueblo político. Especialmente vulnerables. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Somos Noticias al Día.